Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta nueva emisión del podcast Roomies, en donde vamos a platicar con jugadores del Guadalajara sobre experiencias que les haya tocado vivir a lo largo de su carrera o a lo largo de su vida con personas, ya sea un compañero de equipo, ya sea un amigo, un familiar o hasta la esposa. ¿Por qué no? ¿Qué experiencias les ha tocado vivir compartiendo cuarto con alguien? Mi nombre es Enrique Noriega y le doy la más cordial de las bienvenidas a Raúl Rangel y Miguel Jiménez, los porteros del Guadalajara, que hoy van a platicar con nosotros. Mi huacho, ¿cómo estás? Un gusto, mi guique. Todo bien. Gracias a Dios aquí. Echándole un poquito para grabar ese podcast de los Roomies. Pues bienvenido, mi huacho. Tala, ¿cómo estás? Bienvenido tú también. Muy bien. Gracias a Dios. Aquí andamos también ya. Andolata también. Qué bueno que estén listos. Recién se volvió al tema de las prácticas y eso. Y es bueno tenerlos por acá platicando sobre este podcast que ya lo habíamos empezado a grabar con algunos de sus compañeros. Y yo sé que ustedes tienen muchas cosas que contarme por lo que me decían fuera de cámaras. Así que yo quiero arrancar preguntándoles algo que para mí es fundamental. Tú, guacho, ¿cómo te consideras como Roomie? ¿Qué haces? ¿Cómo eres en las concentraciones y demás? Pues fíjate que soy muy tranquilo, la verdad. Trato siempre de estar en contacto con mi familia. Ahora que soy papá, pues trato de estar siempre ahí con mi bebé, estar al pendiente con mi esposa. Pero también tomo el tiempo como para descansar, para ver alguna serie. Estar ahí también en contacto con mi familia, pues siempre trato de ser muy apegados a ellos. Qué bueno que aproveches tu tiempo de esa manera. Tú, Tala, ¿qué haces? Pues yo me considero un Roomie tranquilo también. Siento que me adapto muy fácilmente a cualquier compañero que me toque el cuarto. No me gusta molestar, me gusta dejar descansar y dejar que me dejen descansar también a mí. Yo en mis tiempos también ahí cuando estoy en el cuarto compartiendo, también me gusta ponerme en contacto con mi familia, con mi novia. Descansar, igual distraerme también saliendo de la rutina un poco. Oigan, y obviamente cuando a ustedes les toca compartir un cuarto en una concentración, no van a poner un reglamento, no van a llegar. Eso no pasa, es mentira. No llegan y dices, estas son las reglas del cuarto. No, pero ¿qué tiene que...? O sea, ¿qué dices tú, Guacho? Esto sí no lo tolero. Fíjate que a lo mejor el ruido, todas esas cosas. De repente, como dices de que no hay reglas, me tocó una vez compartir el cuarto con un portero. Y has de cuenta que están... Nombres, nombres, nombres. Están dos camas. Sin raspado mueble. En el cuarto, sin raspado mueble. Y yo llego primero, entré primero al cuarto, dejé mi maleta en la primer cama. Y de repente, pues vine atrás este güey y ya me dice, no, no, por favor, ahí voy yo a ver la chingada, ¿no? Y pues te quedas como que, ah, cabrón. Pues ya te ponen como que, pues, sus reglas, ¿no? Pues no estás acostumbrado a que alguien te diga nada. En los cuartos, yo así siempre lo viví. Y que te digan que esa cama, pues, está apartada, pues, dices, bueno. Aparte, pues, si era un poquito de mayor jerarquía, así que, pues, como chavo, pues, tienes que respetar. No quiso decir el nombre. Ya, dilo, hombre. Sin marcas, sin marcas. Y tú, tala, ¿qué no toleras? Guacho dice que el ruido, ¿tú qué no toleras? También que no me dejen dormir. Yo lo que me molesta es que ya, que no me respeten los horarios. O sea, que yo, cuando le toque descansar, yo lo dejo descansar. O sea, trato de yo ya no hacer ruido. Si voy a seguir en el celular o algo, me pongo mis audífonos. Ya dejo que descanse, apago tele, apago luces, todo. Y a mí que me prendan la luz, que tengan la tele encendida de cierto volumen, la verdad no lo toleras así. ¿Les molesta a ustedes que ronque la persona con la que duerme? Fíjate que... ¿Escucha o tiene el sueño pesado? De repente yo sí escucho, pero no me molesta, ¿sabes? Yo sí me duermo, me duermo bien profundamente. La neta, sí, no pasa nada, pues no tengo ningún problema que empiecen a roncar, pues, porque te digo, pues no los escucho al final le cuentas. ¿Y tú? ¿Tienes el sueño ligero o pesado? Pues depende qué tan cansado ande, pero normalmente es ligero. ¿Y te despiertas? Si alguien ronca, ¿te das cuenta? Hay veces que sí, hay veces que no. Por ejemplo, ahora que estoy de room y con Pavel, sí le he dicho dos, tres veces, oye, güey, estaba roncando la noche. Pero no es como que me molesta tampoco porque, pues, aparte... No lo puede controlar tampoco. No lo puede controlar. Nomás, sí, de repente me ha tocado que le hablo y como que se mueve y ya se acomoda y deja de roncar. Aprovecha para dormir, ¿tú no? Este ratito que se mueve, vámonos, le das. Oigan, ¿tienen alguna experiencia curiosa que les haya pasado con algún roomie? No sé, en algún punto nos platicaban de sonámbulos, de jugadores que hablaban dormidos, de algunos que rompieron algunas cosas del cuarto. ¿Tienes algo curioso tú? Fete, tengo algo. Bueno, tengo un buen aquí en casa de club, hermano. Compartí el cuarto con Chatón y con un amigo que se llama Cristian, Cristian Morán, que también es de Tepic. Y el güey, pues, se levantaba bien temprano, así en la noche, güey, a hablar, güey. Este, un día estábamos, dormíamos tres en cada cuarto. Había una litera, yo dormía abajo, Chatón dormía arriba y el güey dormía solo. Y yo les doy cuenta que eran como las once, el güey se había dormido temprano. Y estábamos jugando ahí en el teléfono, me acuerdo que jugábamos culebrita en el Nokia, güey, en ese tiempo. Ah, sí, güey, güey. Este, y de repente empieza a gritar el güey, no me peguen, no me peguen, güey. Qué pedo, güey. Volteamos y el güey estaba así, güey, en la esquina de la cama, güey. Y el Chatón brincó, me acuerdo que brincó ahora en la litera, güey. Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pasó, qué pasó. No, no, me están pegando, decía el otro, güey. No, no, tranquilo, tranquilo. Y no, güey, pues ya después fue la primera vez que había pasado eso. Y ya después, no, hombre, güey, un buen, carnal. A lo mejor ya nomás nos reíamos, güey, este cabrón, güey. Pero sí, güey, seguido se levantaba, así en chingada. Pues dormido, güey, gritando y abriendo puertas y todo el show, güey. No, y aparte, y el que, y cuando te toca compartir con alguien que habla dormido o que es sonámbulo, el que más se asusta es el que estaba dormido. Sí, pero este güey, qué pedo. El otro, güey, es su día a día. Claro. Y uno que te despiertas y dices, ah, cabrón, estoy con la niña del árbol. Pues de repente te despiertas y lo ves así, que te esté viendo, güey, imagínate. Está cabrón, güey. Y saca, güey. Lo que no te reacciona. Sí, güey, se queda ahí. A ver, tú tienes reflejos, güey. Usted tiene reflejos, güey. Entonces, ahí rápido. Pues sí, güey, pero pues imagínate, dormido, güey. Y ves a este cabrón ahí, no, posita de estantada y en gacha, güey. A ti te ha pasado algo así, curioso, random. Ahorita, fuera de cámara, te estás platicando una muy buena. No terminaste de contármela. La de la litera. Me gustaría que se la compartieras a la gente porque es muy buena. Era, justamente aquí en Casa Club me tocó, estaba, se llama Pedro Ruiz, un buen compañero, le mando saludos, ya no está. Este, y otro estaba, Eduardo Luna se llama. Eh, pues era tiempo de calor y normalmente dejábamos, o sea, no nos tapábamos. Y él, por el calor, se volteó, o sea, él le tocó arriba en la litera. Y siempre dormía pegado hacia la pared, pero él a veces giró y durmió con la cabeza viendo como hacia el baño. O sea, ya te imaginarás, si se daba la vuelta se iba a romper su madre. Que fue lo que pasó, güey. O sea, él normalmente se quedaba así boca arriba y al momento de girarse, pues se recargaba en la pared. No, pues para la pared, güey, hasta abajo. Pasó como a la una o dos de la mañana, güey. Y aparte, pegó como en el, ¿cómo se llama esta? En el, este, escritorio. Me da risa porque sé que no le pasó nada. No, nomás se levantó, o sea, cayó, pum, nos levantamos los dos, este, escuchamos Lalo y yo. ¿Qué pedo, qué pedo? Y el otro güey nos levanta. No mames, güey, creo que me caía la verga, dice. No, pues sí, güey, no mames. Eche, vergazón se pegó, güey. Pero no le pasó nada. No, nomás se alcanzó como a raspar un poquito, sí. Pero no, nada grave, pues. Y pues el madrazo que se pegó. No, esa Casa Club, hay buenas historias. En esa Casa Club han salido, en este podcast ha sido alimentado y sigue vivo por Casa Club, fíjate. No, ahí. Todo el mundo tiene cosas en Casa Club. Impresionante. Pues que tantos días, tantos compañeros. Fíjate que a mí me pasó también, hablando de los que hablan dormidos, yo me levanto normalmente al baño como entre 4, 3, 4 de la mañana y me tocó con Jesús Brígido aquí, romántico ese güey, porque me levanté al baño y yo estaba sorinando y ya de repente escucho como un murmullo de que, ah, yo sí te beso. Y yo dije, qué pedo, güey. Dije, ala, madre. Brígido, para que no sepa Brígido, jueguen tapatío. Este, tapatío. Y entonces dice, ay, yo sí te beso. Y yo pensé que yo estaba hablando por teléfono porque se quedaba de repente hablando hasta las 3, 4 de la mañana. Dije, ah, pues este güey está hablando. Y ya nomás volteó y, no, no tiene el celular, estaba dormido. Y ya en la mañana siguiente le digo, güey, qué pedo, ¿estabas hablando? Y me dice, no, güey, estaba dormido. Ah, pues estaba diciendo que yo sí te beso, no sé quién estás pensando. Imagínate, güey. El enamorado le decimos al centro. Oigan, pero, obviamente ustedes cuando estaban aquí en Casa Club, hay un punto en donde brincan al primer equipo y les toca concentrar en hoteles, con jugadores más grandes, de más jerarquía. ¿Quién fue el primer jugador así que tú dijiste, es un señor, que me toca compartir cuarto con él? Con Mitchell, con el... Luis Mitchell. Sí. ¿Y? Pues era una persona, pues es una persona seria, la verdad. O sea, de repente, como dices, a veces andaba de buenas, a veces andaba de malas. A veces los saludabas y, pues, como que no querías que los saludaras. A veces que no los saludabas y el güey llegaba, que hay una bacha y la chingada. Una persona bien rara, la verdad, que tenías que... Bueno, yo en lo personal, pues, tenía que ver cómo venía, ¿no? Si se despertaba de buenas o se despertaba de malas. Pero fue una persona, pues, de mucha jerarquía, pues, con la que... Tenías que respetar, sí. Ajá, claro. Todo lo que dijera, pues, hay que hacerlo. Hay que cuadrarse ahí, como sea. Y eras, y eras, o sea, tú tanteabas, evidentemente, pero al principio, cuando no lo conocías, eras de preguntar, eras de hablar o no. Pues sí, uno como chavo, pues, al final le cuentas un... Aparte, pues, era el portero del primer equipo, claro que quieres estar preguntando, claro que quieres acercarte, estar ahí. Pero conforme pasa el tiempo, pues, lo vas conociendo, ¿sabes? Lo vas conociendo, pones sus límites, tú también pones sus límites y todo eso. Pero al final le cuentas, pues, sí te enseña así a su modo. También, claro, que le aprendimos muchísimo. Pero te digo, al final le cuentas, pues, sí, es una persona de mucha jerarquía que al final le cuentas, pues, me tocó respetar y estar ahí con él. ¿Y a ti, Tala? ¿Quién fue el primer jugador? ¿Ya sea portero o no sea portero que te tocó compartir? No, me tocó mi primera pretemporada con Gallito y con Ronaldo. Y, pues, la verdad no es como que fueran muy pesados. O sea, ya lo que dices, ya era gente consolidada. Sí, sí, sí. Más el Gallito. Pero no me tocó que fueran mala onda, pues, se comportaban muy bien. Sobre todo Gallito y Ron son muy buenas personas. En ese aspecto compartíamos los tres, pues, un departamentito. Y, pues, nos arrimamos allá a la sala, platicábamos todo bien. O sea, me tocó, a mí no me tocó o no me ha tocado a alguien que sea muy, muy pesado, la verdad. De hecho, me tocó con Guacho en barra de Navidad. A ver, 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 a ver. Bueno, a eso iba justamente. Porque dicen ustedes que no son roomies constantemente, pero ya han compartido. Sí. ¿Cómo es como roomie el Guacho? No, tranquilo. No es este... De la verdad. No, no, es verdad. No es pesado tampoco. De hecho, si le quieres platicar, también te contesta bien. Es buena persona. A mí se me hace buena persona, Guacho. ¿Y tú? Tal es nuevo. O sea, Tal está muy joven. Tal va empezando. ¿Tú cómo tomas eso? O sea, ¿cómo está la como roomie? Es buen roomie, la verdad. Como dice que trata de no hacer ruido, trata de no molestar. De si ya yo me acosté, trata de ponerse por los audífonos y escuchar música aparte. Si habla por teléfono, de repente él se sale a hablar por teléfono con su novia. Pero hay una anécdota de ahí del Tala. ¿Qué hizo el Tala? Estábamos en pretemporada. Y pues yo me llevo mis botas de compresión, pues, porque por las chingas están muy buenas en la pretemporada y todo. Y para el cansancio, pues, te las pones, ¿no? Después de cada sesión. Ya se puso rojo, ¿eh? Y ya se cuenta que llegamos ahí al cuarto, pues, yo estaba cansado. Me puse las botas y todo el show. Le dije, Tala, pues, ahí están las botas, pues, si las quiere. Y me dice, no, dice, yo sí me quiero recuperar naturalmente. Le dije, ay, ya, pinche Zayayín. Le dije, no, mami. Jamás se las presté. No se las ofrecí, güey. Dije, no, este güey está muy cabrón, güey. Este güey está cabrón. Sí, güey. Es prodigio de la naturaleza, pinche Tala. Sí, naturalmente me quiero recuperar. Dije, ah, pinche Zayayín, güey. O sea, yo me refería a dormir, a descansar bien, pues. Pero no es que no soy mucho de usar cosas. O sea, también no me gusta tanto como el masaje. Me gusta descansar. Yo sí conozco mucha gente, por ejemplo, que, hablando de lo que dice Tala, no le gusta, si le duele la cabeza, no le gusta tomarse una pastilla. O si tiene gripe, no le gusta. Simplemente porque te tienes que recuperar solo. Entonces, esa parte sí la entiendo, pero también tú, Tala. Era, mami. Sí, sí, sí. Tú también. Entiendo que era, estaba más morro. O sea, a veces dices, babosa y media parte. No, pero se vale, se vale. Tú, ahorita, hay un roomie muy importante en la vida de casi todos. No voy a generalizar, obviamente. ¿Qué es la pareja? Tú todavía no vives con tu pareja, Tala. Entonces, no aplica tanto para ti. Pero ahorita te voy a preguntar algo también muy importante. Tú sí vives con tu pareja, con tu esposa. Sí. Ya eres papá, incluso. ¿Cómo es pasar de vivir Miguel Jiménez solo a vivir y compartir cama, compartir baño, compartir cocina con tu esposa? Está difícil, ¿no? Es... Me costó mucho al principio. ¿Por qué? Porque soy muy obsesivo, compulsivo yo, hermano. ¿Por? ¿Con qué? Impresionante, con todas las cosas. Mis tenis los tengo todos acomodados de color. Mis playeras también. La cama tiene que estar tendida así perfectamente. Este, todo bien limpio. No, pobrecita señora. Los cojines de la sala, pues, tiene que estar acomodado todo, güey, perfectamente. Y mi esposa es todo lo contrario, güey. Mi esposa es así más desordenada. Este, destiende la cama y así la deja. Y por todos lados, ¿sabes? Pero, al final de cuentas, pues, también me ayudó un poquito eso, ¿sabes? Al soltarte. A soltarte, exactamente, ajá. Este, y la verdad, ahorita ya, aún sigo haciendo yo mis cosas, mis cosas, las tengo ahí. Pero no es como que darle ya tanta importancia como se lo daba antes, ¿sabes? Antes si me pisaba los tenis, ni le hablaba, güey. No, pasaba el lanza, güey, no, no le hablaba, güey. Y ahora ya, por la verdad, pues, llevamos muchísimo tiempo ya juntos, güey. Ya llevamos más de 12 años conociéndonos. Este, tres años vamos a cumplir ya viviendo juntos. ¿Ya encontraron un balance los dos? Ya, la verdad que sí. La verdad que estamos muy a gusto. Y ahora, con el nuevo Rumi, pues, ya es otro, pues, otro cambio muy, muy grande. Que nos estamos adaptando, pero que ahí vamos echándole ganas. La verdad que está muy chido. Está muy chido, la neta. Oye, guachu, ¿y por qué se pelearon tú y tu señora? No, es que no puso bien la almohada y a mí eso no me gusta. Sí, pero no, la neta, la neta, ya le bajé muchísimo. Sí, sí, era muy mamón en ese aspecto. Qué bueno, pero acá mi Tala todavía no vive esa experiencia. Yo tampoco, digo. Yo tampoco vive esa experiencia. Pero tú, Tala, cuando vayas a tomar, cuando tomes ese, o llega el momento de dar ese paso, ¿tú qué esperas de, cómo esperas que sea la convivencia? ¿Qué esperas de tu pareja? No soy tan exigente como acá, guacho. Yo, la verdad, sí soy desordenado, pero también me gusta, ya si veo mucho desorden, digo, ya, no te pases de lanzas. Desordenado promedio, sí, tranquilo. Normal, normal. Normal, que no se vea tan tirado, pero tampoco tan desordenado. Digo, tan limpio, pero tampoco tan desordenado. Entonces, en esa parte, de hecho, ya estoy hablando yo con mi novia, nos estábamos proyectando, si Dios quiere, a vivir juntos ya en un cierto tiempo. Y yo sí le digo, ¿sabes qué? Pues yo soy así, así, así. Y yo ya sé cómo es ella también, porque me ha tocado ir a su casa y también es ordenada, medio desordenada. No van a tener bronca. No, yo creo que no. Entonces, en esa parte yo siento que no voy a ser tan exigente. O sea, si me dan mis jalones de orejas de, ¿qué? Recoge, no sé, tus zapatos. Porque yo sé, donde llego pongo los zapatos, ahí los dejo y ahí se estacionan los güeyes, ya no los muevo. Entonces, si me regañan en esa parte, yo sí voy a tener que adaptarme. Es como dice Guacho, tienes que adaptarte a lo que hace tu pareja, pues, como ese intermedio. Y ahora les voy a hacer una pregunta muy comprometedora a los dos y espero que me la conteste, porque ahorita no quisiste decir nombres. Y este podcast me gusta que tenga picante y no lo quisiste meter. No, 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 ya no va a ser orgánico para la gente. Que se queden con la duda, hermano. Que se queden con la duda. Pero ahora les voy a preguntar, ¿quién ha sido el mejor roomie que han tenido? No, no es que les caiga mejor, pero con el que dicen, si me dejan con este no hay problema. Yo, con el que estoy ahorita con Pavel, la verdad, muy tranquilo así, el güey no hace nada de ruido también. ¿Tú? Con el que estoy también ahorita, con Charal. La verdad, bien tranquilo. Dormimos a la par, agustamente ahí, tranquilo, sí. El Charal aparte casi ni habló, ¿ah? No, estaba cabrón sacando una palabrita, pero ahí de repente cotorremos. ¿Se animó que haga ruido ese? Sí, nada. No, y de repente no hablas de los hijos, por ejemplo, que el hijo de Charal, o sea, Charal no habla, pero su hijo habla por él, casi casi. Su hijo es un torbellino. Sí, de repente a mí me toca, pues está hablando con su familia y de repente ahí a Lenzo hablando por todo, preguntándole todo, pues, que cuándo vas a venir y que dónde estás y todo, ¿sabes? Sí, pero sí, la verdad que estoy muy a gusto ahorita con Charal, a ver si no me cambian. No, a ver ahorita, a ver cuál es el primero que les avientan, porque por ahí jóvenes o nuevos que les puedan aventar y no lo sabemos. Pero bueno, en conclusión, para darle ya el punto final a este podcast, ¿cuánto le pones del 1 al 10 como Rumi al guacho? Un 10 fácil. Un 9. Y tú puedes mejorar muchas cosas, es una buena señal. Uno siempre puede mejorar, guacho. ¿Cuánto le pones al tala? Con esa del Saiyajin, yo creo que un 7. Me perdió con esa del Saiyajin, güey. Pero es la buena, la anécdota más que nada. ¿Cuánto le pones? 7.5. Estoy dolido todavía, porque no se puso mis botas. Si te ponen las botas llegas a 9, sin bronca. Sí, yo creo que sí. Es que ese 1.5 te... ¿Te acuerdas, no? Siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Pero bueno, me gustó la sinceridad, porque todos los que han venido aquí decían 10. No, no, mi hermanito, 10. Mi hermanito, mi hermanito, así era... Pura falsedad, pura falsedad. Entonces, bueno, mi tala, muchas gracias por haber estado aquí. Me dio mucho gusto, ¿eh? Gracias, hermano. Gracias por el invitación. Y guacho, ¿y qué? Me gustas a platicar contigo también. Buenas de carnal, aquí estamos a la orden. Bueno, pues aquí está Miguel Jiménez y Raúl Rangel. Este fue el podcast Rumis. Regresa con este episodio, así que, bueno, ahí nos vamos a estar viendo y escuchando en la próxima. Gracias. Gracias.